Concluye el curso básico de gestión para la reducción del riesgo de desastres y el taller con énfasis en apoyo psicosocial ante emergencias y desastres, con la participación de 50 personas, en su mayoría mujeres, que impulsó el gobierno a través del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastres Sin Aprete. El mejor homenaje a Felicita es crear este ejército de mujeres en Nicaragua, de hombres en Nicaragua, que sean capaces de hacer que nunca más vuelva a ocurrir en Nicaragua otra situación como la del Casita. Y ese es el simbolismo. Ese es el simbolismo que hoy tiene el nombre. Y es el simbolismo que hoy capto de parte de ustedes con esta estola. Y yo quiero decirles, esta estola que representa en ustedes ese compromiso con Felicita, con la historia, con los nicaragüenses, para que nos vayamos multiplicando día a día cada vez más. Me gusta que ustedes lo vean no solamente del lado técnico, ni del lado de trabajo institucional, sino como lo dijeron, en su casa, en su comunidad, con la gente, con los humildes, porque la revolución fue hecha para los pobres. Porque cada protagonista de este curso que trabajamos en gestiones de riesgo, hacemos propia cada misión que se nos asigna para brindar esa respuesta oportuna y eficaz. Con este nuevo aprendizaje, fortalecemos nuestros conocimientos para poder actuar ante la emergencia que se nos presente y así salvaguardar la vida de las personas y evitar el menor daño posible. Para Noticias 12, Gloria Campos.